¿Qué tal? ¿Qué raros hay allí? Bueno, en esta ocasión les voy a explicar la técnica de lo que es la plancha lateral. De hecho, hace mucho tiempo les expliqué, pero voy a hacer un video nuevamente. Saleh. Este movimiento es muy utilizado cuando se hacen rutinas de abdomen, pero lamentablemente en la mayoría de los casos se realiza mal. Por eso les voy a dar esos tips que les van a ayudar a mejorar la posición. En primer lugar, siempre que hagan la plancha lateral, deben de mantener su cuerpo totalmente alineado de cabeza a pies. Muchas veces llega a pasar que las personas sacan un poco la cadera. Aquí, por ejemplo, yo me voy a poner rodillas en esta posición. Aquí, si se fijan, mi cuerpo está completamente alineado. Ahora, yo voy a presionar mi brazo a 90 grados y de aquí lo voy a subir. De hecho, esta sería la posición de mi plancha lateral. Si yo me pongo de pie, es la misma posición, saleh. Les digo, el cuerpo tiene que estar completamente alineado, al igual... ¿Cómo se llama? Al igual que si estuvieran de pie, saleh. Aquí yo me voy a poner de pie, con pies juntos. Vean, mi cuerpo está alineado. Solamente voy a subir mi brazo. Manteniendo este ángulo del brazo de 90, mi codo va a llegar a la altura de mi hombro. Muchas veces las personas cometen el error. ¿Qué hacen esto? Sacan la cadera o se rotan. Si se fijan, aquí realmente ya no hay estabilidad en el movimiento. Realmente las planchas son un movimiento de estabilidad de la zona media. Entonces, yo debo de contraer, acomodar mi cuerpo. Obviamente, cuando hacemos la plancha lateral, la gravedad va a tratar de jalarnos en la zona media. Y ahí es donde vamos a activar los obvíos del lado que está cerca del suelo. Hay que mantenerlo bien firme. Otra cosa, es importante que siempre empujen el suelo. Eviten que el hombro salga de su lugar y haga esto. Deben de bloquearlo, mantenerlo abajo y haciendo presión hacia el suelo. Ya que ese es otro error muy común y que muchas veces por eso a las personas les llega a dar molestia del hombro. Porque o no tienen la fuerza o no tienen el control de la posición y por eso hay esos imbalances. Otra cosa, el punto de apoyo es muy importante. Muchas veces las personas rotan la mano de esta manera. No lo hagan, pongan su antebrazo y mano en una posición neutra. Lo mismo, si uno pusiera de pie e hiciera esto, pues realmente ya es una posición incómoda. No es una posición como muy natural, por eso es mejor hacerlo de esta manera. De hecho, por ejemplo, si hicieran elevaciones laterales con hombro, pues si se fijan, nunca lo van a hacer de esta manera. Obviamente es una posición que les va a generar una lesión a largo plazo. O a lo mejor, no tanto una lesión, pero si corren más el riesgo de crear esos imbalances. Por eso les digo, hagan que su puño se mantenga en una posición neutra. Ahora, el hombro siempre va por arriba del codo. Aquí, por ejemplo, yo en el suelo tengo una marca por los tapetes. De hecho, ustedes pueden hacer donde lo hagan. Traten de hacerlo en un lugar donde tengan como una guía. El talón va alineado de la misma manera que su codo. Su cuerpo va dentro de la misma posición. De aquí van a contraer los oblicuos. Van a empujar el suelo. Les digo, eviten relajar el hombro. Le mantengo empujando, vista al frente. Contraer los glúteos. Que diga, contraer los glúteos. Los oblicuos para mantener mi pelvis alineada junto con mis talones y mi codo. ¿Ok? Otra cosa que podrían hacer es hacerlo, hacerla recargada, recargados en una pared. ¿Ok? Obviamente la pared les va a ayudar a mantener esa alineación y darse cuenta de si lo están haciendo bien. Mantengan toda su espalda bien pegada a la pared. ¿Sabe? Aquí se fijan, pues, mi cuerpo está bien alineado. Oblicuos bien activados. No relajo. Ahora, les digo, para activarlos bien, es importante también hacer este empuje. ¿Ok? Ya que si no empujan bien, no tienen bien su punto de apoyo, pues va a ser más difícil activar los oblicuos. Obviamente aquí tienen que trabajarlo de ambos lados. ¿Ok? De ambos lados en la misma posición. Les digo, imaginen que están de pie, pero ahora sí que acostados. ¿Ok? En la misma posición. Traten de mantener la alineación. Nunca se roten. ¿Qué les digo? Ese es un error muy común. Que las personas sigan a hacer esto. Llegan a empujar, sacan la cadera en su lugar. Se rotan. El hombro está fuera de lugar. El hombro contrario tiene que quedar alineado al hombro que está apoyado en el suelo. ¿Ok? Les digo, es como si ustedes estuvieran de pie. Si no empiezan a hacer ese problema, pues primero traten de corregir su postura. Les digo, una buena manera de saber si lo están haciendo bien o que les ayuda a mejorarla sería haciéndolo en una pared. Ya conforme el tiempo, ya van a empezar a tener más conciencia de su postura. También les digo, contraigan sus glúteos. Aprietenlos, no relajen, contraigan para que la peli se vaya. Aprieten y se alineen mejor. ¿Ok? Y ahora sí, cuando ya están en la plancha, pues nada más activan los oblicuos para mantener la presión. Y obviamente también que se empujen el suelo con el brazo. ¿Ok? Recuerden, brazo de 90 grados. Eviten hacer esos movimientos de las manos. A veces también hay personas que llegan a hacer esto. Como que medio apoyan los dedos. No. Brazo bien firme. El puño haciendo presión al suelo. ¿Ok? También eviten hacer esto. ¿Ok? No. Todo el brazo bien alineado. Eviten hacer estos movimientos de muñeca. Ya que también eso significa que no tienen todavía un buen control de la posición. ¿Ok? Que la posición esté firme en todo. ¿Ok? La posición de los pies lo pueden hacer como si vieran parados. Los dedos viéndose al frente. Lo pueden hacer con pie en punta. Es un poco más difícil porque necesitan equilibrar más. También influye mucho si lo hacen con zapatos o sin zapatos. Con zapatos es más fácil. Tienen más superficie de apoyo. Aquí se va a hacer este descanso. ¿Ok? Yo en lo personal prefiero hacer este casi todo descanso. ¿Sale? Pero les digo, eso ya va a depender de cada quien. Hay muchas cosas que les digo, pueden influir. En que el ejercicio sea un poquito más fácil. Más difícil. Pero por eso hay que estar consciente de todo. ¿Ok? Bueno. Voy a dejar esta explicación aquí. De todas maneras, yo creo que después hago otro video. Para principiantes. Les voy a dar unos tips acerca de cómo pueden ir progresando este movimiento. Ya que también va a haber personas que realmente no lo pueden hacer. Y hay que hacerle como que este movimiento un poquito más fácil. Para que realmente puedan activar todas esas zonas que están involucradas en este movimiento. ¿Ok? Pero bueno. Me despido. Recuerden, la técnica es primero. Y cualquier cosa, aquí seguimos. ¿Ok? Bueno. Dejo el video hasta aquí. Y nos vemos la próxima. Bye, bye. A todos.